En la cantina las brisas Quedó muerto Margarito y Callejas malherido La culpa de la tragedia una mujer la ha tenido Soldos andaban tomando y la chulla entre la bola Margaro la enamoraba como si estuviera sola Y en su cintura brillaban las cachas de su pistola El mayor don Margarito era hombre muy decidido De esa lembra que me cuadra yo me la llevo conmigo Traigo mi pistola escuadra también mi cuerno de chivo El subteniente Callejas de pronto que pega un grito Margarito tía silencia o te quito lo maldito Quieres ganarme a la suya eso no te lo permito El subteniente Callejas pálido como la cera Basta de tantas bravatas quien pesó la balacera Mató a su mejor amigo a punto de borrachera El martes 13 de junio la tragedia ha sucedido Como a las seis de la tarde las armas han relucido Quedó muerto Margarito y Callejas malherido Quedó muerto Margarito y Callejas malherido Quedó muerto Margarito y Callejas malherido Quedó muerto Margarito y Callejas malherido